... Se bajó Den Arváez de la candidatura, se subió Reutemann al PRO. El empresario Den Arváez confirmó su renuncia a la candidatura a gobernador de la provincia de Buenos Aires por el Frente Renovador para facilitar un acuerdo electoral entre Mauricio Macri y Sergio Massa. Massa espera que el jefe de gobierno porteño lo salve con un acuerdo. Mientras tanto, desde las filas del PRO se confirmó que Carlos Reutemann será el candidato a senador por la provincia de Santa Fe. La postulación fue confirmada durante un acto en el Parque de Colectividades de Rosario. Tres minutos de noticias a través de Visión 7 por la TV Pública. Hay más información del día. La presidenta Cristina Fernández ya se encuentra en Roma, Italia, donde este domingo 7 será recibida por el Papa Francisco. La visita con el Papa, que es la visita que quizás más esperan los argentinos, sea una visita igual a la que han tenido anteriormente, donde se han podido hablar con absoluta franqueza. Y con gran orgullo digo que la presidenta argentina es la que más reuniones han tenido con el Papa. El próximo lunes la presidenta Cristina Fernández recibirá en Roma una distinción por parte de la FAO. Solamente tres presidentes en actividad, me refiero a Nicolás Maduro, Miguel Vallelet y nuestra presidenta Cristina Fernández y un ex presidente de la Nación, como Ignacio Lula da Silva, de Brasil, participarán de este evento. Va a ser un día muy importante para la Argentina, para América Latina y el Caribe y para la FAO. Pero además va a ser importante porque la Argentina va a recibir un premio por haber mantenido 25 años la desnutrición por debajo del 5% y fundamentalmente en estos últimos años con políticas inclusivas de desarrollo social y de lucha contra el hambre de la desnutrición. Demoras y cancelación por la niebla. El Aeroparque Metropolitano volvió a operar normalmente por la tarde después de ocho horas en las que la niebla obligó a cancelar y derivar unos 30 vuelos. Unas 5.000 personas se vieron perjudicadas por la falta de operatividad. La niebla obligó también a extremar los recaudos en distintas rutas nacionales y provinciales. La Champions con Astros Argentinos. Crece la expectativa por el choque de este sábado entre el Barcelona de Messi y la Juventus de Tevez por la final de la Liga de Campeones en Berlín. Hoy los Astros Argentinos reconocieron el campo de juego junto a sus compañeros. Siga disfrutando ahora del fútbol. Nos encontramos luego con todo lo que pasa en la Argentina y en el mundo en Visión 7 Resumen. Los esperamos.